No es intelectual, no quiero ofender Publicando más de mesitos, robando de él A ti no me está, ay que gran mujer A mí no me engañas como lo engañas a él ¡Qué vecina! A mí no me engañas, yo conozco tu canaria Que hasta el espejo se empaña porque estás Arrepentida y bendecida Porque tiene lucros, porque gasta y no trabaja Se nota en la mirada que eres un amante Bendecida y bendecida Se lo espera pronto y vas a ver Como es que sea, acabar tu vida ¿Qué pasó con ese aplauso?